Las langostas y bogavantes gigantes, se dice que los americanos son los más grandes de todos, aunque las del Mediterráneo, como se puede ver en la segunda foto, no tienen nada que envidiarle. A muchos se les hará la boca agua al imaginar a uno de estos en su mesa, y a propósito de esto, decir que de todos los bichos vistos hasta ahora, prácticamente todos se consideran un manjar en algún lugar del planeta.